La fantasía popular no tiene límites. Cuando aparece un gato que tiene forma de mapache, dicen que es una cruza de gato con mapache. Pero hay un perro que tiene cara de nítida. Se llama Border Terrier. Será cruza con nutria después de los consejos. Tengo la fórmula, tengo la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula antiartrósica de Laboratorios Atom. Combate los signos del paso del tiempo en perros y gatos, aliviando la inflamación y el dolor. No luche con los comprimidos. La fórmula antiartrósica es riquísima y se agrega a la comida. Fórmula antiartrósica, la fórmula para combatir el paso del tiempo. De Laboratorios Atom. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparacitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio ProWare. ¿Cómo se debe mantener la luz con respecto al acuario? ¿Se deben dejar prendidas todo el día? ¿Se deben apagar durante la noche? No es necesaria la luz en el acuario. Maravillosa esta carita. Se llama Border Terrier y es un perro ancestral utilizado por el ser humano para combatir determinados otros animales que le hacen daño a los objetivos de su vida. Por eso están con nosotros la doctora Laura Rosenthal y Camila Granata, que son los criadores de esta maravillosa raza. Laura, Border Terrier, ¿cómo se origina este animal? Es un perro bastante antiguo de las campañas inglesas. Lo que se ocupaban eran de cuidar el terreno de las granjas de Alimaña. Había una granja y alrededor tenían este tipo de perros para que no entraran a la granja, para que las tuvieran a raya, las mantuvieran a raya. Sí, son perros de trabajo que buscan, donde hay un hueco ellos van a tender a meterse para sacar lo que haya adentro. Camila, te veo las manos y me dijiste, uy, se me despintó una porque tuve que bañar perros, porque tuve... ¿Vos bañás perros? ¿Vos atendés perros? Sí, los baños, la peluquería. ¿Cuántos perros tenés en tu casa, Laura? Veinte. Veinte. ¿Todos Border Terrier o de qué razas tenés? Yo crío Jack Russell y hace poco incorporé esta raza nueva. Cuando ingresé al estudio y estabas vos, me llamó la atención la amabilidad que tienen ellos con el extraño. Enseguida nos hicimos amigos y enseguida una caricia pudo más que mil palabras. Son muy gentiles y son más delicados. Vamos a seguir hablando de los cazadores de Alimañas, de este laburante de cazador de Alimañas que se ha transformado en un excelente perro de compañía. La convivencia con tu mascota pasó a otro nivel. Pelcat reemplaza a las piedritas porque rinde hasta tres veces más, no produce olores ni barro, es 100% ecológico y biodegradable y es apto para ruedores, aves y reptiles. A vos y a tu mascota les va a encantar Pelcat. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power, porque puedo aplicarla después de bañar y secar a mis perros. No hay otra igual. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es Power. Macho y hembra de Border Terrier, una raza cazadora de Alimañas, cazadora de tejones en Europa y si aquello soltasen el campo donde hay vizcachas van a buscar el hueco. ¿Hacen muchos pozos, Camila? Depende del perro también, pero suelen a veces. O sea, son más poseadores, digamos. Son terriers. Son terriers. No podemos eludir al origen de su nombre. ¿Y la palabra Border, por qué Border Terrier? La palabra Border es porque estos perros se usaban en la frontera entre Inglaterra y Escocia y de ahí viene la palabra Border. ¿A qué se le parece la cabeza de un Border Terrier? Es lo más parecido, se dice que es lo más parecido a una nutria. No solo con la cabeza, sino por el tipo de pelo y que cuando se meten al agua no se mojan. Claro, es como un impermeable. Sí, sí. Se pueden meter en pleno invierno que no tienen problemas con el frío. ¿Pierden mucho pelo o no pierden pelo? No, no pierden pelo. Porque no tienen su pelo prácticamente. No tienen su pelo, tiene un pelo duro y resistente. ¿Podrías decir, Laura, que es un animal rústico? Súper rústico. ¿Vamos al ranking canino del Border Terrier? Sí, claro. En inteligencia es un perro que está por encima de la media de la inteligencia del perro, entendiendo por inteligencia la capacidad de aprendizaje que el animal tiene y de resolver situaciones nuevas con elementos aprendidos. Tres patitas y media. En cuidado, dije que era rústico, una patita. En salud, me animo a decir tres patitas. Es un perro con mucha salud. Cuando hablamos de obediencia, dos patitas y media. Si es muy inteligente, no puede ser muy obediente al mismo tiempo. ¿Actitud de juego? Dale con tres patitas, por favor, Hernán. Mirá cómo están jugando entre ellos y nunca habían estado antes en televisión. Con tres patitas de aptitud de alarma. Mirá el tamaño que tienen comparado con la silla. No le pidas en aptitud de guardia más de una patita, porque es un perro de un peso muy pequeño. ¿Vínculo con los chicos? Tres patitas, un buen vínculo con los chicos. Compatibilidad con otros animales, dos patitas, perfecta. Compatibilidad con extraños, tres patitas. Necesidad de ejercicio, tres patitas. Lo tienen, es un perro que necesita algo de vida al aire libre. Si vos vivís en un departamento y lo tenés, es vos el que te vas a tener que ocupar de pasear al perro que siempre lo necesita. Patologías dominantes, esto es interesante. Displasia de cadera es una de las patologías dominantes, aunque no las tengan estos. Porque esto tiene que ver con que todo el mundo cree que la displasia de cadera es privativa del ovejero alemán. Se ha creado esta conciencia en función de que el ovejero alemán es una raza muy popular. No porque tenga más displasia de cadera que un pastor catalán, o que en este caso es una patología dominante. Lo que no quiere decir que tengan muchas patologías. Algunos suelen tener algunas patologías cardiológicas, por lo tanto, en los estudios, para que vos tengas en cuenta si tenés un border terrier, hácele una placa de displasia al año y mes de edad, y estudios cardiológicos para saber que tenés un perro sano, que sin duda lo va a hacer. En cuanto al temperamento, es un perro activo, diríamos. Y en la utilidad, compañía y trabajo en el espacio necesario intermedio y en la esperanza de vida, 13 a 15 años. Border terrier, le presentamos un perro poco conocido en la República Argentina, un perro de trabajo creado por la necesidad del hombre, y lo trajeron la doctora Laura Rosenthal y Camila Granata, que no tiene nada que ver con Amalia Granata, ambas criadoras de esta maravillosa raza. Gracias Laura, gracias Camila por estar con nosotros. Si las defensas de nuestra mascota están débiles, la posibilidad de que enferme aumenta. Crecer C es un medicamento único y revolucionario, a base de zinc, selenio y manganeso, que aumenta las defensas de nuestros perros y gatos. Crecer C está recomendado en animales con tratamientos oncológicos, que produce mejoras y disminuye sus efectos secundarios. Crecer C es el camino de la salud y del bienestar, para que nuestros perros y gatos vivan más y mejor. Pídaselo a su veterinario de confianza. ¿Tu perro tiene sarro en los dientes? Usá hueso dental. Hueso dental es un bocadito rico y nutritivo, que ayuda a romper el molesto y nocivo sarro de los dientes. Perros sanos, con aliento fresco y felices, gracias a Hueso Dental. Dale hueso dental a tu perro. Alimento, diversión y dientes sanos. Pedí hueso dental en tu veterinaria de confianza o tienda de mascotas. Hola, mi nombre es Sandra Santos. Soy presidenta de la protectora Maida Descobar. Samuel es un gordo que también lo dejaron atado acá en la puerta de zoonosis. No sabemos cuál es el problema. Tiene un problema en un ojo, que es un glaucoma. Mayo, justamente, llegó el primero de mayo, con una pata muy lastimada, que tuvo que venir el director de zoonosis a operarlo y hubo que amputarle la patita. Over es un perro que apareció atropellado en la ruta 26 y Panamericana. Tenía una fractura expuesta en la cadera. Acá se lo operó, se le hizo todo lo que pudo. No caminaba, bueno, hasta que, bueno, como verán, camina perfectamente. ¿Cómo se debe mantener la luz con respecto al acuario? Se deben dejar prendidas todo el día. Se deben apagar durante la noche. No es necesaria la luz en el acuario. Se deben apagar durante la noche. Las plantas y los peces necesitan la referencia de luz y oscuridad, por lo que se recomienda apagar gradualmente las luces, primero las del acuario y luego las del ambiente que lo contiene, durante la noche. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación, porque es el mejor, el más completo y, además, flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Nos estamos despidiendo. Gracias por escribirnos, llamarnos, por hacernos preguntas en nuestra página web, www.drromero2rjuntitas.com.ar. Allí estarán las respuestas para sus preguntas. Gracias por seguirnos en Facebook, dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y gracias por escucharnos todos los sábados, en Radio 10, de 3 a 6 de la tarde, en Como Perros y Gatos. Gracias a Argentores por el galardón Susini, que nos ha dado este año y nos ha llenado de orgullo. Es la réplica del primer micrófono que se utilizó en la República Argentina, en Los Locos de la Azotea, para hacer la primera transmisión radial, y este año nos tocó a nosotros. Gracias en serio y gracias por portarse bien y ser cada día más animado.